La vuelta de María la Piedra al plató de supervivientes dejó claro su enfrentamiento con Francisco Nocesa. La colaboradora no dudó en afirmar que el cantante había lanzado algunas afirmaciones, en presencia de hasta cinco testigos, que haría sonrojar a cualquiera. Una dura acusación que, por el momento, todavía nadie se ha atrevido a sacar a la luz. Eso sí, Kiko Hernández ha querido darle una advertencia a Paca, la mujer del concursante, todo podría tener problemas penales. Empezó en la isla y continúa fuera del concurso. El enfrentamiento entre Francisco y el tándem formado por María la Piedra y Sofía dejó momentos muy tensos durante las semanas que llevan los supervivientes conviviendo. Cruces de acusaciones que desestabilizaron la poca paz presente en los callos. Y no ha quedado ahí la cosa. Mientras Sofía sigue enemistada con el cantante, María aprovechó la presencia de Paca, la mujer de Francisco, para explicarle algunos de los episodios vividos detrás de las cámaras. Ahora, Kiko Hernández ha querido ir un paso más allá. El colaborador de Sálvame ha lanzado una advertencia a los familiares de Francisco. Ve mañana mismo a un juzgado de guardia, le dijo a Paca a través de la televisión. Si supieras lo que van contando María la Piedra y Sofía su escunde tu marido, si supieras el plan que han ideado dentro de la isla para echar a tu marido. Rápidamente, saltaban las alarmas. ¿Qué ha podido escuchar para hacer esta afirmación? El colaborador no quiso entrar en detalles, como tampoco lo hizo la piedra en conexión en Honduras, aunque sí indicó que había, por lo menos, cinco testigos. Te garantizo que tarde o temprano lo van a contar, apuntaba Hernández. Es tan grave que Francisco podría tener problemas hasta penales. Se tendría que ir a un juzgado de guardia. Para que no le pillase todo de improviso, Kiko le pidió a Paca que le llamase al acabar el programa y se lo contaría todo. Momento, todavía nadie se ha atrevido a sacar a la luz. Eso sí, Kiko Hernández ha querido darle una advertencia a Paca, la mujer del concursante, todo podría tener problemas penales. Empezó en la isla y continúa fuera del concurso. El enfrentamiento entre Francisco y el tándem formado por María la Piedra y Sofía dejó momentos muy tensos durante las semanas que llevan los supervivientes conviviendo. Cruces de acusaciones que desestabilizaron la poca paz presente en los callos. Y no ha quedado ahí la cosa. Mientras Sofía sigue enemistada con el cantante, María a un juzgado de guardia, le dijo a Paca a través de la televisión. Si supieras lo que van contando María la Piedra y Sofía su escunde tu marido, si supieras el plan que han ideado dentro de la isla para echar a tu marido. Rápidamente, saltaban las alarmas. Provechó la presencia de Paca, la mujer de Francisco, para explicarle algunos de los episodios vividos detrás de las cámaras. Ahora, Kiko Hernández ha querido ir un paso más allá. El colaborador de Sálvame ha lanzado una advertencia a los familiares de Francisco. B. Mañana mismo, la vuelta de María la Piedra al plató de supervivientes dejó claro su enfrentamiento con Francisco Nocesa. La colaboradora no dudó en afirmar que el cantante había lanzado algunas afirmaciones, en presencia de hasta cinco testigos, que haría sonrojar a cualquiera. Una dura acusación que, por el...